Y sabemos que los estudiantes han sufrido un golpe económico durante la pandemia y ahora están buscando ayudas financieras que estén disponibles. La aplicación gratuita de ayuda federal para estudiantes para el año 2021-2022 está disponible hasta el 30 de junio del 2022, pero no se espere hasta el último minuto. Se les pide a los estudiantes llenar la aplicación para recibir la mejor ayuda posible. Blake Montez es un estudiante de enfermería de la Universidad de Texas A&M, Corpus Christi, quien ya completó su aplicación para el próximo año escolar. Incluso le tiene algunos consejos para los estudiantes que siguen esperando. Yo recomiendo que llenen la aplicación lo más pronto posible. Si tienen algún problema en el proceso, haga una llamada para pedir ayuda. Haga una cita con personas que le pueden ayudar para llenar su aplicación. Si necesita orientación para solicitar ayuda financiera para un estudiante universitario, visite telemundocc.com diagonal recuperación para más información.